buenos días buenas tardes buenas noches soy tu amigo Ernesto Rosas transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo México para todas las naciones Carmen Mejía ya llegó está llegando está me imagino que el el Instagram está avisando estamos grabando estamos grabando en vivo directo desde Instagram me encuentras como Ernesto Rosas punto MX para los que están escuchando el podcast que van a escuchar el podcast pues bueno Ernesto Rosas punto MX así me encuentras en Instagram y pues hoy vamos a tener un tema interesante hoy voy a hablar de parejas ya ven que les dije que uno de los temas que vamos a tratar es el tema de las parejas buenos días dice Carmen Mejía asesora buenos días Carmen y ya encontraste la medallita Carmen como la canción bien saludos saludos bien pues vamos a a tener el el tema de las parejas y vamos a usar la la Biblia vamos a usar las escrituras que que trae muchos principios espirituales que nos ayudan a a tener una mejor relación y y que nos dan tips que nos dan consejos no voy a hablar de cómo se escribió cuándo y cómo no vamos a tomar simplemente lo que está escrito los consejos que nos deja la Biblia y vamos a estar en Génesis precisamente en Génesis voy a estar en el capítulo 2 del 20 en adelante y así yo yo lo que deseo es que ahorita en estos temas de matrimonio vamos a tocar las escrituras los consejos que son muy valiosos que a mí en lo personal en un matrimonio que tuve de 22 años nos ayudaron muchísimo tener un matrimonio exitoso no fue un matrimonio perfecto yo creo que no existe un matrimonio perfecto pero si tuvimos éxito porque tuvimos practicando estos principios y este que nos ayudaron que que dimos fruto como he comentado un matrimonio que duró 22 años y pues partió de esta de este plano terrenal regresó a casa y pues bueno disfruté todo ese tiempo y quiero decirles que fue un gran personaje un gran personaje que yo aprendí muchas cosas de ella y aprendimos juntos procreamos dos hijos carolina y álex y pues bueno vamos a a tocar entonces génesis 20 y vamos a analizar vamos a sacar los principios espirituales que tiene esta esta escritura dice versículo 20 estamos en el capítulo 2 dice así fue él dice así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos a todas las aves del cielo a todos los animales del campo sin embargo no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre y aquí me voy a detener significa que estaban todos los animales pero el hombre el ser humano de acuerdo a este relato nos dice que estaba solito y como que ya le hacía falta aquí en esta versión que estoy leyendo la nueva versión internacional dice que no se encontró ayuda significa que estaban buscando ayuda entre los animales ya ya el hombre este adán de acuerdo al relato pues ya solito y como que las hormonas se le andaban acelerando y pues ya a la a la changa no la veía tan changa y dice no pues no está malo está fea y luego la orangutana dice pues no está fea pues ya todas estaba viendo bonitas no pues ya fue cuando dice un el relato dice que hay que buscarle ayuda a este varón porque anda 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 viendo a todas las changas no pues bueno es según el relato ok entonces dice no se encontró ayuda adecuada yo me voy a detener con la palabra adecuada en algunos le llaman ayuda idónea ayuda demonia dependiendo qué tipo de mujer se encuentre uno pero yo quiero irme al hebreo al hebreo que nos da más todavía porque las traducciones a veces en español pues disfrazan eufomismos que nos están dando a entender otras cosas y ya lo aprenderemos ya lo iré comentando con ustedes pero ya les dije vamos a sacar los principios espirituales cuando dice aquí y no encontró ayuda adecuada idónea como algunos lo han traducido quiero decirte que se refiere en el hebreo a otra palabra a otra a otra a otro concepto dice en el hebreo sobre todo los que les gusta leer en la en la análisis que hizo rashi un judío muy muy un sabio y rashi hizo un estudio tengo sus libros y cuando yo estudié lo que lo que él analizó en el hebreo él siendo judío me encantó me encantó porque le tomó más sentido y fue la experiencia que yo viví y pues ahora sí que a lo largo de mi vida he tenido experiencias y por eso puedo detenerme aquí en este punto quizás ahí me voy a detener y vamos a continuar que la verdad les voy a decir a mí me dan ganas de todos los días hasta que terminemos este este capítulo porque hay mucho 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 que sacar para las parejas o disparejas si te gusta mi idea házmelo saber si ernesto vamos a agotarlo todos los días hasta también hasta terminar este capítulo capítulo 2 porque hay mucho mucho que aprender hay muchos principios hay escondidos como el que te voy a decir ahorita y esa palabra que que dice rashi este sabio judío no es tanto una ayuda adecuada dice y no se encontró en la versión en el hebreo las letras hebreas las palabras en hebreo dice y no se encontró a una persona a una mujer que se le pusiera frente 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 ahora aquí aquí está el secreto mujeres la gran la gran mayoría que está en este canal de instagram la mayoría son las damas son mujeres y pues bueno son son este como se dice siempre abundan y pues como hoy hoy hay hay audiencia de muchas damas pero bueno quiero decirle y esto es para los hombres nosotros debemos enfocarnos dice y no se encontró ayuda a una mujer que se le pusiera frente y no estamos hablando que es una mujer que que se le va a poner de contrera no que yo que tú no no yo no estoy de acuerdo no no es eso no es eso una mujer que se pone de frente no atrás no a un lado esa frase que dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer eso a mí no me gusta yo no estoy de acuerdo tú estás de acuerdo mujer tú ponlo ahí por favor vamos a interactuar ayúdame entonces yo no estoy de acuerdo con decir detrás de un gran hombre hay una gran mujer no señor no 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 es atrás van juntos caminando juntos ok ahora para poder llegar acuerdos necesitan estar de frente una de las cosas que siempre me gustó hacer con mi difunta esposa se llamaba betty siempre que íbamos a los lunes era nuestro día que salíamos a desayunar era todo el día para nosotros ya nuestros hijos sabían nada más regresamos a la hora de la comida atenderlos y todo y en la tarde nos volvíamos a salir ya sabían que sus papás iban a salir de novios entonces siempre que los lunes salíamos a desayunar siempre nos pusimos de frente no a un lado de frente para yo disfrutarla verla verle a los ojos y que ella también me disfrutara a mí que juntos nos disfrutáramos pero el estar frente fíjense frente habla de comunicación comunicación y aquí es donde viene y que a lo largo si es que puedo terminar el capítulo no quiero terminarlo porque hay muchas cosas que hablar tan solo ahorita ya me detuvo en el 20 de que no se encontró ayuda para el hombre quiero decirte estar de frente significa que se pueden ver a los ojos estar de frente significa que pueden dialogar estar de frente significa que pueden abrir su corazón y aquí es algo que este es un concepto mío que he aprendido en mi caminar en estos en esta juventud acumulada si he aprendido que que la intimidad hay un concepto y este es un concepto que aprendí es un concepto que 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 he escrito no lo he patentado no hay problema si ella es de ayuda para muchos perfecto pero lo he aprendido y he tenido la experiencia buena y mala ok entonces qué es la intimidad porque el estar una mujer que se pone frente al esposo ya dije no es para hacer contreras para llevarle la contraria y pues no no comunicación intimidad que es la intimidad aprendetelo lo voy a decir despacio la intimidad número uno es abrir el corazón si abrir tu corazón ahí te va lo vuelvo a decir abrir tu corazón con sinceridad con honestidad con humildad sinceridad honestidad y humildad si para expresar lo que piensas lo que sientes buscando la paz para vivir juntos en armonía si para vivir juntos en armonía para vivir unidos y en armonía sería el concepto mejor es para vivir juntos unidos en armonía entonces si te das cuenta lo voy a repetir la intimidad es abrir tu corazón con sinceridad con sinceridad honestidad honestidad humildad para expresar lo que piensas lo que sientes buscando la paz no buscando pleitos buscando la paz para vivir juntos unidos y en armonía te das cuenta pueden vivir juntos pero no están unidos y no están en armonía entonces este concepto de de lo que es la intimidad está precisamente ahí donde dice la escritura en génesis 2 20 y si no se encontró ayuda adecuada en el hebreo dice y no se encontró una una ayuda que se pusiera frente a él frente y si te das cuenta en cuando en una relación sexual el ser humano es el único que puede tener una relación sexual frente a frente si la famosa posición del misionero creo que le llaman así en una relación sexual pueden estar los dos frente a frente verse a los ojos y poder intimar sexualmente pero habla de esa intimidad entonces en lo que hoy hoy quiero remarcar mucho en este consejo para parejas y disparejas acuérdense es la sección es lo que nos está enseñando precisamente el principio espiritual que está en la biblia génesis 2 20 pero no bien la traducción en español no viene así sin embargo en el hebreo si habla de alguien que se pone frente al hombre y esto cambia totalmente la posición de la mujer porque porque está diciendo que el hombre necesita o sea yo como hombre que necesito una mujer que esté frente frente a mí comunicación que podamos expresar ambos lo que pensamos lo que sentimos buscando la paz llegar a un acuerdo para vivir juntos unidos y en armonía ok quiero decirles que cuando hay situaciones de matrimonio cuando hay problemas de matrimonio es de dos no es que es el marido o es la mujer vamos a empezar 50 50 es de los dos quiero decirte que a los nueve años de casados mi esposa ya quería terminar no hubo infidelidad no hubo nada pero que se enfrió en nosotros la intimidad la comunicación empezó a ir declive 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 fue algo que descuidamos yo te estoy hablando no tan solo de mis victorias te estoy hablando de también que pasé un momento difícil y me acuerdo que fue un domingo cuando ella me dijo ya hasta aquí y si había había la incluso la intimidad sexual ya ya se había enfriado yo tragué gordo y en ese momento y que aquí va un consejo de veras se los digo se los digo con todo mi corazón cuando nos confrontamos ese domingo en la mañana yo inmediatamente le dije espérame vamos a salvar esto vamos a resolverlo juntos yo reconozco yo empecé yo no le señale a ella no es que tú 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 esto el otro aquello esto no le señale nada aprende este consejo por favor compártelo aprende este consejo cuando vayan a arreglar algún asunto en mi caso yo no le señale yo vi le dije sabes que yo he descuidado esto 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 y esto son cosas personales o sea un descuido te pido por favor que me perdones y me comprometo a cambiar en todas estas áreas hice un compromiso o sea no es discúlpame no aquí el perdón tiene que ir de la mano con un compromiso sabes perdóname y me comprometo y sabes que hizo ella de veras bendita sea su memoria a donde esté me está escuchando y sabe y mis hijos mis hijos saben por eso yo esto lo saco en vivo porque a los hijos no los podemos engañar nuestros hijos saben que sus padres fueron muy felices no fueron perfectos pero que el matrimonio que tuvimos fue de éxito por eso lo digo aquí y mi hija está en instagram y si fuera mentira ya estuviera diciendo ella hablando de mi difunta esposa bendita sea su memoria ella no me señaló es que tú 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 nada me señaló sabes lo que hizo consejo ella hizo yo dijo ella yo descuide esto 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 sacó lo que ella descuido me pidió me pidió perdón y se comprometió también entonces los dos nos perdonamos cuando alguien te diga perdóname tienes que decirle con voz audible te perdono si tú dices no no pasó nada no pues ahí no más significa que no quieres perdonar si alguien te pide perdón tú tienes que decir voz audible si te perdono punto si te perdono le dije si te perdono me dijo nos comprometimos a trabajar en nuestras áreas personales pero también nos apoyamos nos ayudamos hicimos equipo ojo con lo que te voy a decir en muchos vídeos está esto de hace muchos años es la primera vez que lo digo aquí en instagram nuestro matrimonio duraron 22 años los primeros nueve años fueron buenos ya el último año en el octavo al noveno la cosa se empezó a enfriar no significa que fueron nueve años malos no fueron buenos pero ya el último en el ya del octavo del octavo al noveno ya el asunto empezó a enfriarse la rutina en fin a partir de ese día que nos comprometimos nos perdonamos y en fin del año 9 al año 22 que ella partió fueron nuestros mejores años de matrimonio los mejores por eso lo que yo te estoy dando este consejo es porque yo lo he vivido no te estoy dando teorías cuando te hablo de cuestiones matrimoniales que estido consejero mentor ayudando a las parejas desde el año 1985 a la fecha estamos en el 20 22 entonces y sigo haciéndolo este he dado consejos prácticos y luego y lo hice de soltero y luego que me casé pues con más razón por eso mis amigos y mis amigas les estoy dando oro molido de cómo resolver cuando hay una situación pero esto es de dos porque cuando uno quiere resolver y la otra persona no quiere no se puede salvar el matrimonio ya les daré algunas cuestiones de por qué muchas veces no no se salvan los matrimonios qué es lo que pasa y aquí entra un tema que se llama autoestima que no es el tema de hoy el tema de hoy estamos hablando génesis 2 20 sí y pues quería yo terminar hasta que el versículo pues hasta que termina hasta el versículo 25 pero no creo llegar estamos atorados en el 20 sacándole los principios espirituales para nuestra vida entonces mujeres dice y no se encontró ayuda qué significa una mujer que se pone frente no está a un lado ni atrás frente para la intimidad para dialogar para platicar ok para llegar a acuerdos dice un profeta no si no me equivoco amos dice podrán dos personas caminar si no se ponen de acuerdo el ponerse de acuerdo no es fácil de veras son imagínate dos seres pensantes con costumbres diferentes que deciden vivir juntos si y tienen costumbres diferentes que tienen que acoplarse y solamente cuando se aman esas dos personas solamente es posible hacerlo ok entonces reitero no se encontró ayuda adecuada significa una mujer que se pone frente entonces mujeres escúchenme tu posición no es atrás ni a un lado si es frente a tu esposo frente a tu pareja para qué para dialogar para la intimidad que la intimidad es abrir el corazón con sinceridad honestidad humildad para expresar lo que pienso lo que siento buscando la paz para vivir juntos unidos y en armonía te das cuenta necesitan estar de frente habla de diálogo habla de esa comunión habla de esa intimidad sexual también porque en la cuestión sexual debe de haber comunicación no nada más es llegar el hombre y agarrar a la mujer como si fuera un objeto sexual y órale no y ya terminó el hombre y la mujer dice ya terminaste si y la mujer apenas iba levantando presión o sea es comunicación comunicación estar de frente espero que este consejo de que extraje de la escritura en hebreo porque en hebreo habla de alguien que se pone frente al hombre si de una mujer por supuesto de una pareja vamos a entrar de una pareja que aquí en la biblia se refiere a una mujer entonces mis amigos mis amigas espero que estos tips te hayan sido de utilidad y pues bueno ya veo aquí que ya llegó vedani cruz yo soy raiza osa 13 jessica 96 angélica camerún dice muy cierto sandra matancillas y ahora sí tengo que leer bien porque luego luego las cosas al revés sandra matancilla dice muchas gracias señor ernesto por esta información lo hago un placer se acuerda lo que hablábamos ayer un placer servirles un placer compartir lo que lo que he aprendido en estos años si en esta juventud acumulada pues bueno a todos a todas los que nos han acompañado en este día gracias 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 por 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 acompañarme aprender juntos estamos aprendiendo juntos ok los lunes a las seis de la tarde hora centro méxico por zoom si tengo el espacio abierto doy una clase como de 30 minutos pero ya después doy abro los micrófonos para poder platicar que hagan preguntas interactuar saludos conocernos si porque aquí pues nada más leo sus mensajes entonces aquí en las fotografías de instagram en la comunidad de youtube en facebook en todos lados pongo la algunos post y pongo la fotografía de los datos del zoom para que si nos quieres acompañar y podernos conocer si abres la cámara y nos conocemos por el zoom es gratis la entrada solamente cobro la salida no 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 es gratis es gratis y tocamos temas diferentes ahorita estamos hablando de que la espiritualidad que viene la biblia si que es lo que habla acerca de la espiritualidad y estamos aprendiendo que a veces son enseñanzas un poquito profundas porque tenemos que tocar el hebreo si estamos hablando de la biblia pues tenemos que tocar el hebreo y el mensaje es impresionante impresionante como el de hoy que les acabo de mostrar que en el traducción en español pusieron y no encontró ayuda idónea adecuada algunas versiones pero en hebreo dice no encontró alguien que se estuviera frente a él y que tiene un significado más pero más profundo pues bueno amigos les agradezco que me hayan acompañado si dios lo permite y seguimos vivos nos vemos en el próximo en vivo y así les parece que continúe con génesis para acabar este capítulo 2 20 poder extraer todos los principios no nos quedamos en el 20 todos los principios espirituales que están ahí escondidos que nos pueden servir en nuestro día a día ok yo creo que sí hay que hacerlo hay que hacerlo hay que agotar este para que haya esa continuidad compártelo si estás en aquí en instagram ernesto rosas punto mx compártelo ya ves que hay unos puntitos arriba le das clic sale el enlace compártelo compártelo y también en youtube compártelo ayúdanos con los like yo creo que aquí también en instagram en facebook donde todo en todos lados yo pongo este mensaje para ayudarnos pues bueno vámonos 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 porque hay cosas que hacer aún más muchos trabajo que hacer que atender nos vemos en la próxima si yo lo permite soy tu amigo ernesto rosas transmitiendo desde la ciudad de pachuca hidalgo méxico para todas las naciones les mando un fuerte abrazo que tengas un excelente día y que nuestro padre eterno te bendiga y te guarde bendiciones